La tarjeta tenemos que demostrar un ingreso inicial de 7.200 pesos. Desde allí para arriba se puede otorgar la tarjeta cabal y en base a los ingresos que demuestra va siendo el límite que se otorga. Nuestra tarjeta tiene los costos y tasas más bajas que el resto de las tarjetas del sistema. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que se acerque al banco para poder solicitar la tarjeta cabal. Después, bueno, quería mencionar la línea de crédito para las empresas en la cual el Banco Crédito se adhirió a las tasas subsidiadas que emite el Banco Central, que tenemos tasas del 22% anual fija hasta 36 meses, de los cuales está abierta para todo lo que es inversión productiva. Nuestro banco también tiene una línea propia, que esta es más relacionada a todas las empresas o personas que tienen empleados, que le llamamos nosotros la línea Aguinaldo, que esa línea está destinada a financiar hasta el 75% de lo que paga en el formulario 931. Seguramente todos los empresarios saben del formulario que estamos hablando, que es el de los aportes para la seguridad social. Así que, bueno, eso es una línea que obviamente tiene una diferencia de tasa para los que las empresas tienen los empleados que cobran a través de Crédito y los que no los cobran. Pero todas tienen la posibilidad de poder sacarlo. Así que, bueno, invitamos a todos los empresarios a que se acerquen al Banco Crédito para solicitar esa línea si es que realmente lo necesitan. Bueno, Javier, ¿algo más que quiera agregar a esta nota? Bueno, no, es que también tenemos todas las líneas habilitadas para la parte de producción que en nuestra región se destaca, que es toda la parte agraria, donde tenemos las líneas para siembra, las líneas para compra de insumos, y también muy buena propuesta con nuestra tarjeta AgroCabal, que estamos haciendo más convenios con los comercios que se adhieran a hasta 180 días sin interés. Así que, bueno, estamos trabajando en eso para ofrecer los mejores servicios a todos los usuarios de la tarjeta AgroCabal.